Nace en Mazatlán el colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión. Este 7 de junio, fecha marcada en México como el Día de la Libertad de Expresión, pero en medio de un ambiente adverso para el ejercicio periodístico, con el antecedente de 36 periodistas asesinados en el país en el presente sexenio, comunicadores locales decidieron organizarse y conformar el organismo que busca la capacitación de sus integrantes para mejorar la labor informativa y vincularse con la sociedad para dar a conocer la importancia de poder ejercer su derecho de expresarse e informar. Que los periodistas somos necesarios para que la sociedad esté informada y pueda tomar decisiones acertadas, por eso hoy nos estamos aquí integrando para mostrarnos, para dar a conocer nuestro colectivo y para abrirlo a todos los comunicadores y trabajar en pro de la libertad en pro de una sociedad bien informada. Integrantes del colectivo reunidos en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS dieron a conocer en rueda de prensa un manifiesto que nace con la fundación del organismo, en el que se hace un enérgico pronunciamiento exigiendo respeto a la libertad de expresión. En unión al reclamo social y sabedores del compromiso ético de nuestro oficio, nos pronunciamos de manera enérgica por el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información. En esta fecha emblemática los periodistas sinaloenses y de todo México no tenemos nada que celebrar, estamos de luto, trabajamos en condiciones inseguras, en un entorno que nos lacera, con unas autoridades que no ofrecen garantías a nuestra profesión, pero creemos en las libertades y eso nos mantiene de pie. El colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión se abrió a partir de esta fecha al registro de integrantes de medios de comunicación, escritos, electrónicos y virtuales para formar parte de su estructura y actividades. Luego de la rueda de prensa se realizó una pega de carteles con la imagen del periodista Javier Valdés, asesinado en la ciudad de Culiacán el pasado mes de mayo, caso emblemático que ha generado reacciones y movilizaciones a nivel nacional e internacional y que como el resto de los asesinatos de periodistas en México sigue impune. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.